Quería verde, inolvidable, tierra querida Alegría, ciudad blanca de mi amor Mientras amada de distancia, añoraba la fragancia De tu suelo, tu campiña y su verdor Mientras amada de distancia, añoraba la fragancia De tu suelo, tu campiña y su verdor Cuando hace tiempo, deje tus lares entristecidos Con la pena de los hijos que se van Un límpido aguacero y una lluvia de luceros En mis ojos contemplando tu volcán Un límpido aguacero y una lluvia de luceros En mis ojos contemplando tu volcán Hoy que regreso, peregrino fatigado Con el corazón cansado de buscar felicidad Alegría, soy feliz en tu rechazo Con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo Y algún pie abajo en el cielo, y unas flores crecerán Será mi alma, asomándose a la vida Desde mi tierra querida, para ver a mi volcán Será mi alma, asomándose a la vida Desde mi tierra querida, para ver a mi volcán Hoy que regreso, peregrino fatigado Con el corazón cansado de buscar felicidad Alegría, soy feliz en tu rechazo Con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo Y algún día bajo el cielo, unas flores crecerán Será mi alma, asomándose a la vida Desde mi tierra querida, para ver a mi volcán Será mi alma, asomándose a la vida Desde mi tierra querida, para ver a mi volcán Desde mi tierra querida, para ver a mi volcán Desde mi tierra querida, para ver a mi volcán Salto de Dios